No tiene cuerpo, no tiene corazón, pero tiene salsa, pulatón Y bastante sabor Oye Quique, esta salsa es tan alto, te lo digo yo Y con ustedes, el rey, el cuadraba Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Ni quiere cuerpo, ni quiere corazón Con ustedes el tambor de Miguel y ya viste Ni tiene cuerpo, ni quiere corazón Ni tiene cuerpo, ni quiere corazón ¡Y se acabó! Gracias por ver el video Gracias por ver el video